Bueno, tenga muy buenos días. Aquí estamos en la decoración de centros de mesas, que es Keiri, la diva de Morazán, es la madrina, colocando los centros de mesa. Aquí se va a llevar el evento de los 15 años, de la niña que va a cumplir 15 años, pues aquí está Keiri arreglándolos, todos los centros de mesa, colocándolos ya, porque el evento va a empezar como a las 3 de la tarde. Así es que en estos momentos están en la decoración, arreglando, colocando todos los centros de mesa, pues para darle una buena presentación para toditos los invitados a este evento que va a haber, que es una quinceañera. Este evento va a estar muy bonito, bonito, bonito. Allá está Keiri colocando todos los centros de mesa. Pueden observar las decoraciones que están haciendo y faltan mucho más, ¿verdad? Pues espero que me le den like por todo lo que está haciendo aquí Keiri, colaborando. Toda ella una colaboradora en arreglar arreglos, decoraciones en todo. Ella se pinta para todo eso, es muy inteligente. Bien, así es que aquí está, mire el trabajo de ella. Está pegando un gran sol ahorita y aquí está ella lo mejor de colocar los centros de mesa, mire. Bueno, pues queridos suscriptores, muy buenos días, buenos días a todos. Espero pues que les guste, ¿verdad? Esta bonita decoración, ya que el escenario pues está hecho por decoraciones Felipe Rivera desde Lolo Tiquillo. Así es que si quieren contratarlos, pues los pueden contratar para cualquier clase de evento, ya sea boda, ya sea boda, pues quinceañera, cumpleaños, lo que sea. Ellos pues siempre están al servicio, ¿verdad? Pues vamos a esperar que el muchacho nos dé el número de teléfono. 79 42 79 42 97 83 97 83 Allí pues ustedes se pueden comunicar con ellos para cualquier clase de evento, para cualquier clase de decoraciones. Allí ellos están a sus órdenes, ¿verdad? Así es que bendiciones a todos mis suscriptores. Espero pues que les guste, ¿verdad? La decoración y todo lo que está pues en este bonito evento como lo son los quince años de una prima, ¿verdad? Así es que saluditos a todos mis suscriptores y muchas bendiciones.